La abuela es un hamster gigante Entendiendo mis padres que lloran De este niño un arcángel putelar Quisieron que estudiase la carrera Y fuera sacerdote en ese día Pues el hombre sujeto a tentaciones Que impone con su encanto la mujer Si se deja atentar hay ocasiones En que a pesar de todo hay que ceder Y a San Froilán lo dijo en su versículo tercero Refiriéndose al cubo Que la pasión es para el hombre un vínculo